¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡Vamos! 8, 9, 6, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 12, 13, 14, 24, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20. Cuidado ¡Ya, ya, ya! Me voy a cambiar la de la otra ¿Quién es aquí? ¿Pablo? ¡Vale, Manu! ¡Curid! ¡Vamos, robamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, volamos! ¡Quién es aquí! ¡Vamos, volamos! ¡Vamos! ¡Vamos, volamos! ¡Fuera, fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Tiene que pasar. Por el 2-0, nos vemos. ¡Cállate por aquí! ¡Por acá, por el medio! ¡Por acá, por el medio! ¡Para! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, espera, espera! ¡Vamos, los chacos! ¡Cállate! ¡Vamos, los chacos! ¡Vamos, los chacos! ¡Vamos, los chacos! ¡Vamos! ¡Vamos, los chacos! ¡Vamos, los chacos! ¡Ven, vén, vén! ¡No me vengen! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ahí está! ¡Coño, que no! ¡Que no, hombre, que no! ¡Derecha, Pinto, derecha! ¡Vamos saliendo! ¡Vamos, buena! ¡Vamos, buena! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Soy yo! ¡Los tengo locos! ¡Los tengo locos de la casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Javi, ¿es tuya? Javi, bien, bien Javi Bien puesto ¡Chiquillo! Javi, bien, bien 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 Javi, bien, bien